Me llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires, no vive en la piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaré, yo quise, me olvidaré, te olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me gustes de amor traigo a mí Si no ocultan a tu buen destino, no me lunes por quién y por qué No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Y no me culpes de tu soledad No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad No me tires la primera piedra, no me culpes de otra mujer Si hubo culpa en la luz, en el estirón No me dures por quién, ni por qué No me dures sin ver, no me dures No me dures sin ver, no me dures sin ver No me dures sin ver, no me dures Me llenas de repasión y luego me abandonaste No me dures sin ver, no me dures sin ver Hoy quieres volver a mí, me dures no puedo, me dures no No me dures sin ver, no me dures sin ver No me dures sin ver, no me dures sin ver No me dures sin ver, no me dures sin ver Yo nunca pude apagar tu cuerpo de tu vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.